Hola amigos de YouTube, hoy les comento como pueden hacer fácilmente el acento circunflejo o símbolo de potencia Pues amigos, no hay nada más fácil para sacar el símbolo de potencia o acento circunflejo que darle a la tecla ALT y escribir 94 en esta parte del teclado numérico No escribirlo acá arriba porque no les va a funcionar, tiene que ser en el teclado numérico que se parece al de una calculadora Y listo, con eso ya vamos a tener nuestro símbolo de acento circunflejo Pues eso es todo, como ven es muy fácil, les voy a dar otros tips como es que se vayan al mapa de caracteres En el botón de inicio de Windows, escriban mapa de caracteres Y ahí les van a aparecer todos los caracteres que utiliza la computadora También ahí pueden encontrar el acento circunflejo Pero lo más rápido es el tip que les di De la tecla ALT más 94 Pues eso es todo, espero les sirva mi truquito Y lo quise hacer rápido porque sé que muchos de ustedes están en el predicamento buscando como hacer el acento en este momento Y lo que necesitan es una solución rápida Si les gustó el video, darle like también, si pueden compartirlo en sus redes sociales Y eso es todo, hasta la vista Y eso es todo El球